Y de Algonoticias MX presenta. Sí, mire, acerca de lo primero, yo creo que como parte de los cambios tiene que haber libertad. Desde luego hay una disciplina en el Ejército, hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero yo no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie, que puedan externar sus puntos de vista. Además, es auténtico, así piensan. Es que es una mentalidad. Aquí hemos hablado durante mucho tiempo de que siempre ha existido el conservadurismo. Se pensó, luego de la expulsión de los franceses y del acto de justicia del Cerro de las Campanas, que ya se alejaba el riesgo de una nueva intervención extranjera, o que ya había desaparecido para siempre el Partido Conservador. Y no, no. Además, no debemos de apostar a que desaparezca ninguna organización, ninguna corriente de pensamiento. En la democracia tiene que haber todas las expresiones. Lo importante, lo importante que es lo que estamos viviendo en este tiempo, es hacer a un lado la simulación, el que no se actúe de manera soterrada, que no se ensarapen, que se expresen y que haya debate y que le dejemos a la gente la decisión. Pero no castigar a nadie, casi aplicar aquello de prohibido prohibir. Y como se decía en la época de los liberales, que la prensa se regule con la prensa. Ni que la opinión pública, ni que la opinión pública se vaya regulando con la opinión pública. Eso es lo mejor en el caso de los militares. Y es entendible porque se alentó mucho una forma de actuar en materia de combate a la delincuencia. Imagínense si desde más arriba se ordena de arrasar, al interior del ejército llegó a tener más reconocimiento, una gente temeraria, aunque tuviese menos grado, porque eso era lo que prevalecía. Entonces, ya cambió, ya no es así. Es que el ejército represente a los mexicanos, se cuide esa institución que es fundamental, que no se violen derechos humanos, que haya un uso regulado de la fuerza, que se protejan las vidas de civiles también, desde luego, de los elementos del ejército. Entonces, si estos generales participaron cuando estaban en su apogeo, la guerra, pues no les gusta la nueva estrategia, pero tienen derecho a expresarse, a manifestarse, a decirlo.